El proceso insurreccional de los cubanos contra el totalitarismo se inició en el mismo año 1959. Ese es uno de los propósitos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, recoger ese proceso de lucha, ese proceso de confrontación. Uno de los episodios más importantes que en cierta medida marcaron pauta, fueron determinantes en el proceso histórico que deviene del 59 a la fecha, fue el 12 de octubre del año 1960. Ese día fueron fusiladas cinco personas que, a su manera, entendieron que había que enfrentar el régimen totalitario. Se alzaron en las montañas del Escambray. Este libro, Mártires del 12 de octubre del año 1960, es una obra del Instituto de la Memoria Histórica Cubana que recoge el proceso del alzamiento en las montañas del Escambray de estos patriotas. Fueron muchos, fueron centenares de hombres y algunas mujeres los que subieron a la montaña en aquellos años para enfrentar al régimen totalitario. Apresados, el 12 de octubre se produjo un juicio, o para ser más preciso, un falso juicio en el teatro del antiguo regimiento Leóncio Vidal en la ciudad de Santa Clara. ¡Gracias! ¡Gracias!